Bueno, buenas tardes para todas y para todos y quiero saludar en particular a la Presidenta de este grupo de trabajo integrante de la Comisión de la Verdad que ha significado para quienes militamos también por la integración regional una noticia esperadísima de este paso simbólico y esperemos que con resultados concretos de esta Comisión en un país tan significativo en la integración regional como es Brasil en nuestra región. Las disputas de la memoria, todos lo sabemos, es una disputa política, es una disputa ideológica, tiene que ver con cuál es la relación, qué es lo que se piensa en el hoy, no en el ayer, hoy de la relación de la ciudadanía con el Estado. Porque Estados que torturaron, Estados que secuestraron, Estados que asesinaron, no son sólo individuos, que también los hay, obviamente, pero es una política. Cómo se relacionan los Estados democráticos con ese pasado tiene que ver con el presente y con la idea y el concepto de democracia, ni más ni menos, porque una democracia que permite a sus torturadores, asesinos, seguir siendo parte de los estamentos del Estado, realmente tiene poco que decir en términos democráticos. Y esta disputa, y aquí yo quiero atenerme al tiempo, pero quiero, no puedo dejar de decir que soy un atestigo, pero soy y puedo ser testimonio de ese plan Cóndor, de esa coordinación represiva, de ese terrorismo de Estado, porque esta voz fue construida colectivamente, porque si hay una región que conoce el plan Cóndor, es esta ciudad, porque esta ciudad enfrentó con sus jornalistas, con Jair, con Luis Claudio, con Mitchell, que está allá en la sala, con otros montones que no puedo nombrar porque eran tantos, que construyeron la verdad de ese episodio. Y entonces, porque las víctimas, estamos atrás de una capucha, atados tal vez a cordones de electricidad. Reconocemos algunas voces, pero no podemos saber la verdad, porque la verdad se construye cuando hay gente que busca esa verdad y la investiga. Y entonces, este testimonio, si acá podemos testimoniar la existencia del plan Cóndor, la participación de Brasil, si yo la puedo testimoniar, la puedo testimoniar porque existió esa movilización ciudadana, popular, a partir de 1978, que fue atando cada uno de los cabos sueltos de una investigación y que muy bien relata Luis Claudio en su libro. Entonces, yo no tengo acá mucho que agregar porque todos ustedes conocen absolutamente esa historia y la conocen porque fue construida entre todos, porque el pedacito que cada quien fue sabiendo se fue armando en ese puzle frente a un poder que quiso ocultar y que impidió absolutamente el conocimiento de la verdad. Entonces, yo elegí en este tiempo hablar de... Primero, y antes que nada, quiero hacer dos homenajes. Uno, a mi compañero, amigo, entrañable, llano, universindo, para ustedes, que murió el año pasado y que no puede estar en esta mesa testimoniando como debería serlo y porque él también como historiador... Y el otro homenaje a Omar Ferry, porque fue ese coraje que tuvo Omar de poner las cosas públicamente en un momento en que su propia credibilidad podía estar en juego, su propia credibilidad profesional, cómo se enfrentó en ese periodo. Entonces, ese reconocimiento también es muy significativo. Y, en tercer lugar, a mi madre, que también construyó esta historia. Uno piensa que tiene siempre las cosas superadas. Pero bueno, siempre, sobre todo porque también una parte de la historia tiene que ver con esas mujeres comunes, con esas madres que salieron a construir la verdad a pesar de las amenazas, a pesar de las persecuciones, a pesar de estar todo el tiempo obligadas, queriendo ser restringidas, pero fue más fuerte su voluntad de salvar a sus hijos, a sus nietos. Y creo que si hay un símbolo en el cono sur, son las madres. ¿No? Las madres de los presos, de los desaparecidos, de los exiliados, que son un símbolo de algo más grande, que es la voluntad de un pueblo, o de los pueblos, de impedir que el terror, el miedo y la tortura formaran parte de la vida cotidiana de nuestras sociedades. Yo voy a hablar de, ya digo, no voy a contar la historia porque ustedes la conocen, porque está sumamente documentada, porque puede leerse, pero me gustaría resaltar tres episodios o tres situaciones. La primera es que en el momento en que después de habernos llevado para Uruguay, la misma noche del 12 de noviembre del 78, a mí, a Universindo y a mis hijos, de habernos entregado en una operación conjunta, obviamente, porque aquí estaban los militares uruguayos con dos o tres, yo tengo confirmados dos uruguayos que fueron traídos especialmente para que nos reconocieran por las calles, hacía bastantes días que nos estaban buscando por las calles de Porto Alegre, Porto Alegre es una ciudad, es como Montevideo, es una ciudad pequeña y es una ciudad que tiene lugares emblemáticos de comunicación, como es la rodoviaria, como es, son, es fácil de identificar algunas, el centro también es pequeño, en fin. Después de haberme traído para Porto Alegre, una traída que tengo que decir que fui partícipe y intenté que me trajeran y quise que me trajeran, porque había construido en mi cabeza una estrategia de salvación que tenía que ver con involucrar a Brasil, a ese personal de Brasil que participó en el secuestro, tratar de involucrarlo más en el secuestro. Tal vez por lo que decía Jair, en el 75, Brasil pasa a estar en otro momento político, entonces ellos hicieron el operativo y quisieron lavarse las manos, y quisieron lavarse las manos con una salida inmediata del territorio, habiendo estado en la jefatura de policía de Porto Alegre, lugar que obviamente reconocí, porque también, por ser una ciudad pequeña, es un lugar absolutamente identificable dentro de la ciudad. Esa salida inmediata para Uruguay fue lo que a mí me determinó eso que Jair planteaba en otros términos y desde otro lugar, que es la búsqueda de este operativo de lavarse las manos, de decir, lo hice, pero no lo hice. Lo hice, pero no tengo nada que ver. Y eso fue lo que en ese largo camino entre Porto Alegre y el Chuy, durante toda la noche, con mis dos hijos, uno en cada brazo, yo fui pensando, bueno, ¿qué hago? ¿Cómo nos salvamos? ¿Cómo hago algo para salvarnos? Y lo único que se me ocurrió era decir...